¡Listo! 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 ¡Gracias! 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 Todos los alumnos que los niños han aprendido, ellos van a seguir con un segundo repetic Queensland si no ustedes han den cuenta. También los alumnos han dicho al de niños, nos vamos a compartir de tener gente por favor, gracias. ¿E las tierras tienen que tener que... entonces ustedes van a dar cuenta de que en sus casos los alumnos que no alongside nada más, Hay otros monumentos que pueden decir que se lo van a hacer como se hizo. Y ya que en 15 días empezamos el taller de armas sustentas. Vamos a dar un tiempo para presentar la realidad. Bueno, gracias a todos.